Hola chicas, ¿cómo están? Aquí su entrenadora personal, Gia, con un video hoy para los gorditos de esa espalda. Esto lo pueden hacer uno a dos veces por semana, mientras descansen dos a tres días entre medio. Estos ejercicios va a esculpir esa espalda bien sexy y es ideal para niñas y adolescentes y lo pueden hacer todo en casa. ¡Vamos a empezar! Ok chicas, vamos a empezar y todo lo que necesitan son dos pesas o también pueden usar dos botellas de agua. Es la misma cosa, van a ganar la resistencia, ¿ok? Vamos a acostarnos aquí, poner las manos para afuera y vamos a subir los pies y las manos a la misma vez sin subir el cuello. Vamos a quedarnos aquí y van a bajar y subir, de verdad enfóquense en la parte de abajo de esa espalda. Respiren profundo cada vez que suban y para arriba. Quieren tener las piernas poquito abiertas para que también pueden tonificar cada parte de los lados de la espalda. Y acuérdense, no quiero que pongan mucho tenso ese cuello porque se pueden lastimar. Y no miren para arriba chicas, tienen que mirar para abajo. Ok, enfocándose en esas metas, acordándose cómo nos queremos ver con esos brazos y espaldas más tonificadas. Vamos, tenemos uno más. Vamos a hacer esto 30 segundos a un minuto o pueden contar 20 a 30 repeticiones. Y quieren mantener esos hombros bien apretados cada vez que suban. Apretando esos hombros bien apretados y subiendo las piernas cada vez. También van a agarrar poquito de esas pompis. Vamos chicas, nosotros podemos juntas y también si están haciendo esto con sus amigas, motívense. Vamos chicas. Y unos más. Acuérdense, vamos a mantenernos aquí bien fuertes. La espalda bien fuerte. Tonificar bien fuerte. Acuérdense, quieren apretarlo lo más que puedan. Cuando suban, apreten esa espalda lo más que puedan. Y respiren para afuera cada vez. Vamos, unos más. Y la última. Ahora nos vamos a ir al próximo ejercicio. Vamos a quedarnos en esta misma posición. Vamos a quedarnos aquí. Las piernas van a mantenerse para arriba. Subir los hombros y solo para traerlo para enfrente y para atrás. Manteniéndonos esos glúteos bien apretados. Y enfocándose en esa espalda de la parte de abajo. También lo van a sentir en esos hombros. Esto es para esculpir esa espalda, la parte de arriba y también la parte de abajo. Mantenen esos pies para arriba. Respiren profundo. Respiren para afuera cada vez que vayan para enfrente. Acuérdense, todo está en la respiración, chicas. Todo está en la respiración. Ya lo deberían sentir quemar. Manténgan la cara también para abajo. No la quiero hasta acá arriba. Aquí abajo, ¿ok? Y para enfrente. Manténganse aquí unos más. Quédas en los pies para arriba. Esos músculos deberían de estar quemando, chicas. Última. Ok, chicas. Ahora quiero que tomen un corto descanso de uno a dos minutos. Tomen poquita agua, descansen y empiecen los próximos segundos ejercicios. Ok, chicas. Para este ejercicio, esto va a tonificar toda esta parte donde el brasier le gusta hacerle como grasita. Esto es lo que vamos a trabajar, ¿ok? Entonces vamos a subir un pie en frente del otro. Vamos a bajar la cadera y vamos a voltear completamente. Respirar y para afuera. Inhale y para afuera. Quieren bajar la cadera poquito cada vez antes de voltear completamente. Mantengan ese ombligo hasta adentro porque acuérdense, siempre estamos trabajando ese abdomen. Vamos, chicas. Ya sé que está doliendo, pero eso es lo que va a dar la recompensa. Vamos, chicas. Este abdomen trabaja el pecho, trabaja los hombros, trabaja brazos. Si estás quemando más de esa grasita porque estás trabajando más músculos. Vamos, chicas. Poquito más. Uno más. Ok, chicas. Ahora al otro lado, ¿ok? Vamos a subir. Un pie en frente de la otra. Vamos a bajar y tratar de tocar atrás de nosotros. Y para afuera. Respiren. Y para afuera. Respiren. Y para afuera. Conecten ese movimiento con la respiración, chicas, para que les ayude a empujar más fuerte. Vamos, chicas. Unos más, unos más. Vamos a estar fuertes juntas. Ombligo hasta adentro. Respiren profundo. Vamos, ya ver, acabamos. ¡Ah! 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 Mantengan las manos atrás de la cabeza. Vamos a quedar los pies en el piso y vamos a voltear. Solo un movimiento bien chico. Esto va a trabajar la parte de abajo de la espalda, donde nos gustan los gorditos aquí con los pantalones. ¡Ah! ¡Cómo odio eso! Vamos, y respiren para afuera. Cada vez que suban. Tienen las pesas atrás o las botellas de agua. Mantengan esos pies para abajo y aprieten las pompis cada vez que suban. Vamos unos más, chicas. Vamos a seguir consistente. Y acordar de sus metas. Queremos esculpir ese cuerpo para poder enseñarnos en ese bikini este verano. Bueno, vamos, chicas. ¿Cómo nos vamos a sentir? Es lo que quiero que se enfoquen. ¿Cómo se van a sentir con un cuerpo más formado? Piensen en esas metas, porque eso es lo que les va a ayudar a que no paren. Vamos unos más. Manos atrás de la cabeza. Poquito más. Ya lo deberían de sentir. Y estos, todos los ejercicios, acuérdense, los van a hacer 30 segundos a un minuto. O pueden contar 30 repeticiones. Vamos, chicas. Dos más. Y la última. Ok, chicas. Pues ya acabamos. ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten más fuertes? Ahora quiero que repitan esto tres a cinco veces. Y pueden agregar otro de mis videos que están abajo. Van a ver los links abajo para tener una rutina completa. También, por favor, denle un like si les gustó este video. Y compártanlo con todas sus amigas. Suscríbanse también para que sepan cuándo voy a tener mi próximo video. Ok, chicas. Pues quédense mucho y las veo en el próximo video. Chao.